Aunque me heriste, yo te deseo el bien Pudiéndote hacer el mal Porque en estos tiempos que le fallen A uno es normal Antes me buscaba, baby Cuando yo andaba en la calle No me llamas como antes, baby ¿Qué pasó con tus detalles? Y yo no sé lo que te hice Pero perdóname si yo te fallé Mírame a los ojos Dime algo No te calles Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Ese es mi error favorito Oh, hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior favorito Tu color favorito Por favor, no me dejes visto Que te he visto Mr. W Aunque me hieras Y hagas lo que quieras Te juro que te extraño Y si yo pudiera Y si yo pudiera Hacértelo de nuevo Yo solo quiero que me abrace Tú sabes cómo se hace Entras en mi mente De una manera diferente Sabiendo que me mientes Será tu cuerpo caliente Es evidente No sé que conmigo baby Vas que tú sientes la corriente No sé si ya tomaste Tus decisiones Dime pa' ya no dedicarte más canciones Ya ni me molesta que te hablen bien de mí Síguete que tú no estás misma Y beben las bendiciones Si te fuiste tú mi error Y sé que no fui el mejor Ahora pa' olvidarme de esto No me ayuda ni el alcohol Nadie a mí me lo hace igual Y eso me pone peor Que aunque trate de olvidarte En mi cama sigue tu olor Soy un infeliz, lo sé Ay, él te quiere escribir Pero a tu número borré No te veo hace más de un mes Yo no te deseo el mal Pero bebé Ojalá y te enamore Te enamore de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jode Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que yo podré buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fuiste mi error, favorito Oh, hoy me levanté de mal humor Y te necesito Quisiera que estuviera encima de mí En tu ropa interior, favorito Tu color, favorito Por favor, no me dejen visto Que te he visto Yeah, yeah, yeah Hey yo baby, dime cómo estás No quiero saber con quién te vienes o te vas Igual que yo sé que tienes a palet detrás Pero hoy te necesito y no miras pa' atrás Te extraño Si te digo que no me engaño Man, solo dímelo El daño ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Cuando estés sola en la casa Y recuerdes todo lo que allí pasaba Ya me pasó Cuando no encuentres a alguien Que te sepa mal Sé que me van a buscar Me vas a llamar No voy a contestar Porque será tarde Será tarde Ya tengo a otra hallar No le voy a fallar Siempre me voy a preguntar Porque tú me rompiste el corazón Porque tú te me fuiste Chilazón Ojalá te pase lo que me pasó A mí te conocí Yo me envolví Pero al final yo me jodí Yeah, yeah Te extraño Si te digo que no Me engaño Man, solo dímelo El daño Ya se hizo Y veo que no quieres compromiso Ojalá y te enamores Te enamores de alguien como tú Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Pa' que sepa lo mucho que tú jodes Ojalá y que te rompa el corazón Y yo sé que puedo buscar mejores Baby, tú te fuiste sin razón Pero uno crece aprendiendo de los errores Fuiste mi error favorito Hoy me levanté de mal humor Y te necesito Yo quisiera que estuviera encima de mí Y en tu ropa interior Favorito Tu color Favorito Por favor No me dejes visto Que te he visto Tendoa Por favor No me dejes visto No me dejes visto Yo quisiera que te he visto Gracias por ver el video.